Mi amor, no te preocupes, te vas a poner mejor. Ya no hay nada que hacer, mi vida. Estoy a punto de morir y yo quiero que te quedes con la mansión en Beverly Hills, el yate de Miami. Ah, el avión que está en la casa de Travolta también es tuyo, ve por él. Mi amor, quiero agradecerte por estos años de felicidad y por todo ese sexo desenfrenado que tuvimos. Ay, de nada, mi vida. Además, es mi trabajo, ¿qué podía ser? Ay, sí. Amigo, 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 solamente vine a despedirme, amigo. Amigo, gracias por venir. Qué bueno que estás aquí. Sí. Y dime, amigo, ¿de qué te vas a morir, eh? Decida. Ay, qué triste noticia, eh. Pues, bueno, yo ya me tengo que ir, ¿verdad? Porque el doctor Román me dijo que fuera breve, pero, eh, señora, buena tarde. Mi mamá ha sentido pésame, lo siento mucho. Oye, ¿por qué le dijiste a Miguel que te vas a morir de sida si lo que tú tienes es cáncer? Ja, porque así evito que me pongas el cuerno. Busca. Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Gracias por ver el video